Muchas gracias, señora presidenta. Señor Valdoví, lo he dicho en alguna ocasión. Debo decir que los servicios de cercanías en nuestro país tienen una puntualidad media satisfactoria por encima de la puntualidad de las principales capitales europeas como París, como Londres, como Bruselas. Y desde luego que puede haber incidencias y hay incidencias. Y en el caso de Valencia se producen muchas de ellas por las obras que afectan al corredor mediterráneo, que desde luego son necesarias, pero que, como lo decía, a veces comportan que se produzcan incidencias. Pero desde luego, desde el Gobierno estamos comprometidos con mejorar la red de infraestructuras y, por supuesto, con mejorar la puntualidad y la fiabilidad de los servicios. Muchas gracias.